La lesbofobia, homofobia, machismo y sexismo son algunos de los prejuicios que tiene que afrontar la comunidad sexodiversa venezolana. Estos temas fueron abordados en el foro Diversidad Sexual, Luchas y Disputas, que se realizó en el Centro de Convenciones Mucumbarila. Estamos acá para un taller de formación en torno a lo que es la diversidad sexual, los retos y desafíos que tenemos como sector. Este foro, este taller, justamente forma parte del proceso de construcción de alianzas, de construcción de articulaciones nuevas para conseguir espacios, para conseguir transformaciones sociales y logro de derechos para lo que es la población sexodiversa, que es una lucha que dio muy de la mano con la lucha de derechos de la mujer. Por supuesto, nos sumamos como grupo de mujeres a apoyar esta iniciativa en vista de que nosotras, las mujeres y la sexodiversidad, tenemos un mismo enemigo. Y ese mismo enemigo es el patriarcado y el capitalismo, por supuesto. Uno de los retos más grandes que existe para la comunidad sexodiversa es de construir las identidades patriarcales impuestas por la Iglesia Católica en el entorno familiar, educativo, laboral, social, entre otros. Por ello, estas experiencias formativas son necesarias para debatir y hacer propuestas coherentes que ayuden a concientizar sobre la existencia de la cultura patriarcal. Innegablemente, en nuestra sociedad latinoamericana en general, esa cultura patriarcal es una cultura que se reafirma a través del proceso religioso. Desde pequeños nos enseñan que existe un papadios que nos juzga, que nos dice lo que es correcto y lo que está mal. Y esa idea del papadios como una figura superior es algo que nos carga de ese machismo. El hombre es el superior y no cualquier hombre, el hombre padre, el hombre que se multiplica sexualmente y el hombre que domina a la mujer. Entonces, esa desconexión de la experiencia religiosa es importante para la transformación justamente de esa ideología. Asumir un estado laico debe ser una de las luchas, no solamente del movimiento sexodiverso, sino todo el proceso de revolución. Nosotras nos solidarizamos con estas luchas, con estas luchas que tienen que ver con la discriminación, con el sexismo, el machismo que se presenta en la sociedad. Y nosotras pues estamos planteando algunas metodologías, algunos métodos para el trabajo en torno a este tema para problematizar y de alguna manera construir colectivamente una solución para la problemática. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!